No puedo creer que esos insectos arruinaron todo. Maldito Maxical Room, tienes suerte que te hayas escapado de mi control mental. Si es que ese tal poderoso de la imaginación puede derrotarme, yo seré quien lo mate. Este plan será perfecto, y podré matarlo. Ahora nadie me va a poder detener. ¿Quién es? Hola Agus, ¿puedo pasar? Sí, puedes pasar. ¿Qué es lo que quieres Fredina? Solo quería ver si estabas bien, porque te veo cansado de lo que pasó anteriormente. Estoy bien, nada más estoy revisando los papeles. Agus, yo sé cómo se siente trabajar difícil. Pero recuerda que estoy contigo, Agus. Gracias Fredina. Es algo adorable como Freden y duerme, ¿no lo crees facero? Obviamente que sí. Aunque no me esperaba que hubiera una versión de FNIA de nosotros. Hola Mikei, y FASERO. Hola Freden. Me parece que duermiste bastante, ¿no? Tal vez, pero iré a la cocina. Hola Freden y me parece que te despertaste de tu siesta, ¿no? Sí, y vine aquí solo para desayunar. Oye Ash, ¿se puede saber qué le pasa a Red Agus? Para tu pregunta, perdí el brazo por culpa de foto negativa y Fredina, que me lo arrancó de una mordida. Eso debe doler, pero pudiste sobrevivir ahí mientras Agus estaba contra la mujer morada. Afirmativo. ¿Y ahora quién será? Yo lo abro. ¿Qué hace este periódico aquí? Tengo que mostrárselo a mi padre. Padre. ¿Qué sucede hija? ¿Y por cierto, de dónde sacaste ese periódico? Pues es que escuché un golpe de la puerta de afuera, cuando me fijé no había nadie, y solo encontré este periódico. A ver hija, déjame verlo. ¿Quién lo diría? Un trabajo como guardia nocturno, en un lugar desconocido, es nuestra oportunidad. Eso significa que vamos a trabajar otra vez. Correctamente hija, otro trabajo como guardia nocturno. Fredina, llama a Máximo y Pablo. Frideni y yo estaremos esperándolos ahí en ese lugar, ¿vale? De acuerdo Agus, buena suerte ahí. Bien, es la hora de llamar a los amigos de Agus. Máximo, el teléfono. ¿Qué cosa? Guay, es verdad el teléfono. ¿Quién es? Hola señor Máximo, Agus necesita de tu ayuda como guardia nocturno. De acuerdo, voy enseguida. Confide, voy a trabajar, por cierto, si se despierta ella, dile que me fui a trabajar, ¿vale? Buena suerte ahí Máximo. Aguanta ahí Agus, voy en camino. ¿Quién podrá ser? ¿Quién habla? Hola señor Pablo, Agus necesita de tu ayuda como guardia nocturno, también Máximo estará ahí. Ok, voy en camino. Pablo, ¿a dónde vas? Tengo que irme, porque voy a ayudar a Agus en su trabajo de guardia nocturno. Ok Pablo, buena suerte y ten cuidado. Padre, ¿cuándo van a venir? Tal vez van a venir ahora, en cualquier momento. Bueno, fue tan rápido de lo que pensé. Hola Agus, Fredina nos llamó porque nos dijo que tú y Frideni iban a trabajar en este lugar. Bueno, tal vez trabajemos como equipo, pero espero que esto no sea difícil. Bueno no perdamos el tiempo, así que entonces, vamos. Disculpe señor, ¿aquí se acepta trabajar como guardia nocturno? Usted debe ser Agus, es un gusto de conocerlo. Me llamo Kaufman. Obviamente sí, aceptamos a los que quieren trabajar como guardias nocturnos. Oh, ¿y quién es esta? Ah, cierto, esta es mi hija, se llama Frideni. Hola. Dime Frideni, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Cuando sea grande, quiero ser valiente, fuerte, héroe como mi padre. Parece que Frideni quiere ser valiente igual que usted, señor Agus. Acompáñenme, se los mostraré el lugar. Sean bienvenidos, a este lugar. Vaya, este lugar me recuerda a mi base antigua. Lo mismo, pero más barato. Una pregunta señor Kaufman, ¿dónde está la oficina? Síganme. Aquí es donde van a trabajar. La verdad sé que no tiene buena decoración la oficina. No pasa nada, la verdad parece genial. Una pregunta Agus, ¿cuánto tiempo van a pasar aquí? Bueno, solo por cinco noches. Bueno, espero que tengas suerte de resistir por cinco noches. Bueno, ya me tengo que ir. Que tengan suerte. Por cierto, tengan cuidado. No están solos. ¿A qué se refiere que no estamos solos? Carajo, ¿cuántas cámaras tiene este lugar? Esto puede ser complicado. Agus, para mí creo que Kaufman tiene razón de que no estamos solos. ¿A qué te refieres con eso, Maximo? Lo que Kaufman dijo que no estamos solos, ¿no será que este lugar también hay animatrónicos? Yo también pensaba eso, para mí creo que este lugar también hay animatrónicos, supongo. Yo creo que también puede ser una versión de las Fredinas, ¿o no padre? Si eso dices, puede ser. Y bueno, ¿qué hacemos ahora Agus? Yo estoy viendo todas las cámaras, para ver qué hay. Oye, esa animatrónica se parece a Fredina, pero tiene una apariencia diferente. ¿Tú crees que esté dormida, no? Aún ni lo sabemos, hija. Oh, espera, se me ocurre una idea, iré a comprobar si está dormida o no. Espera, ¿qué cosa? Hija, ¿no recuerdas lo que pasó anteriormente, y es mala idea de que vayas sola. Por favor, padre, al menos puedo ir contigo igual. Por favor, sí. Ok, hija, quizás debamos fijarnos. Oye, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Ustedes Máximo y Pablo, vigilen las cámaras, mientras mi hija y yo busquemos a esa animatrónica. Ok, buena suerte ahí, pero tengan cuidado, ya saben cómo es así. ¿Y qué crees que sea este lugar, aunque se parezca igual a tu base antigua, pero diferente? Aún ni lo sé sobre este lugar, pero se parecía casi igual a mi base antigua. Tal vez este lugar ha estado abandonado. Pero bueno, ya casi estamos cerca sobre la ubicación de la animatrónica. Me parece que la hemos encontrado. Deberías comprobar si está dormida o está destrozada. Solo quédate detrás mío, hija, no quiero que nada malo te pase. Presiento que algo malo va a pasar, como que esa animatrónica va a mover. Carajo, no quiero ver. Esto es más raro que he visto. Jamás había visto que existía una versión destrozada de esta animatrónica, o sea Withered. Padre, ¿qué es Withered? Bueno Frideni, un Withered es una referencia a FNAF 2. No sé si sabes qué es FNAF 2, pero Withered significa destrozado, algo así. Padre, la animatrónica. Esto es grave, el Agus está en problemas, ¿y ahora qué hacemos? Se acabó, le voy a dar un gran golpe, que le va a dejar temblando. Tenemos que ir a la oficina rápido. Creo que nos salvamos. A tu casa gorda puta. Máximo, nos salvaste la vida. Oye, ¿de dónde sacaste ese bate? Lo encontré del closet, y me parecía bien útil para defendernos. Oigan, ya casi van a ser las 6 de la mañana. Bien, hemos pasado la primera noche, pero aún tengamos cuidado. Oigan, ya 계속 del juego. Lo encontré siempre suave del Eller. Ya casi va a ser el AISH. Oigan, ya casi van a ser las 9 de la mañana. Lo encontré el AISH. Gracias.